Derivado del interés por agilizar el comercio bilateral, el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, y el Secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jeff Johnson, firmaron este jueves un memorándum de entendimiento para dar inicio al programa de despacho aduanero conjunto entre México y Estados Unidos. El programa tiene por objetivo minimizar la doble inspección de cargamentos y medios en que se transportan. Ambos países iniciarán el programa mediante la implementación de tres pilotos de la siguiente manera, uno en el Aeropuerto Internacional de Ladero, Texas, para carga aérea de los sectores de la industria automotriz, electrónica y aeroespacial con destino a ocho aeropuertos mexicanos, dos en las instalaciones de la aduana mexicana en Masa de Otay, Tijuana, Baja California, para cargamentos de productos agrícolas con destino a los Estados Unidos, y tres en las instalaciones de una planta envasadora de computadoras adyacente a las instalaciones de la aduana de México en San Jerónimo, Chihuahua, para cargamentos de computadoras y otros productos electrónicos con destino a Estados Unidos. Gracias. Gracias.